El oncino profesional le frenó el vuelo de Avícola y Llanito, que llevaba tres victorias consecutivas tras vencer los dos por uno en el marco del torneo organizado por la Asociación de Fútbol a Sao Palomo. La certeza en un tiro libre cobrado por Samuel Rodríguez Piña al minuto 32 de la segunda etapa le dio el triunfo a los profesionales, pues el arquero Escarmadero no pudo controlar el balón que finalmente lo superó cuando intentaba retroceder. Realmente hicimos un partido muy interesante, todos los compañeros hicimos un buen desgaste, diría que un máximo desgaste ya que ellos cuentan con una buena nómina, tanto en sus cambios que tienen para hacer, es un equipo bastante competitivo, el equipo de nosotros muy aguerrido, con personas que le ponen mucho coraje y muchas ganas y tuvimos suerte también en un balón que tiré largo, se metió y con eso ganamos hoy el partido. El comportamiento táctico del cuadro profesional debilitó el trabajo ofensivo de David Gallo y Jorge Lízer Moreno, quienes no pudieron hallar el camino para romper el cerco defensivo adversario. Uno de esos jugadores que se mostró infranqueable fue precisamente Rodríguez Piña, liderando la reta cuartida en su combinado. Hicimos la fácil que era contragolpear, ellos tenían mucho más manejo, nosotros hicimos la sencilla que fue contragolpear, con eso logramos hacer el primer gol, lógicamente ellos se desesperaron un poco y ya pues para la segunda parte con el gol que ustedes pudieron analizar también un poquito de suerte, ya pudimos manejar un poquito más la pelota, también unos cambios que hubo en el equipo nuestro también nos ayudaron mucho y ya controlamos. En las toldas de Avícola y Llanito no estaba presupuestada la derrota, ya que nominalmente es un plantel con fortalezas en todos los sectores de la cancha. La conexión entre los volantes y los delanteros tuvo cortocircuitos, que impidió acciones contundentes sobre el portico de los profesionales. Tres triunfos y hoy perdemos lastimosamente 2-1, pero bien, bien, de todas maneras esto es de venir a compartir, venir a divertirse un rato con los compañeros, con el equipo rival y de eso es de lo que se trata este campeonato. Asumiendo con misura la primera derrota del segundo torneo del año, el mediocampista Jairo Nel Suárez describió lo que acondesió en el terreno de juego del estadio Isidro Alfonso el Palomo Silva. A esa altura del campeonato se pueden corregir las diferencias, pues apenas se está disputando la primera fase, sin embargo, la regularidad es fundamental para doblegar al maquinas y mantillita, que son siempre los equipos opcionados al título.